legales. El cantante mexicano Pepe Aguilar habló por primera vez sobre la situación legal que enfrenta su hijo mayor José Emiliano de 24 años. Detenido al intentar cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos con cuatro indocumentados de origen chino en la cajuela de su auto. No estoy ocultando nada, no sé nada. Yo no hice nada. Simplemente no voy a hablar de... a pesar de la vida de otro ser humano. En un video de casi cinco minutos publicado en redes sociales Pepe Aguilar aseguró que no dejará solo a su hijo y que tanto él como su familia le brindarán apoyo incondicional, pero que al ser mayor de edad debe enfrentar a la ley estadounidense. Mi sentir con respecto a la ley es que nadie está por encima de ella. Creo en una sociedad que debe de regirse con leyes y debe de tener consecuencias si uno falta a ellas. En estas imágenes el cantante afirma que su hijo no es un delincuente. Pues estamos con él 100%, estamos con Emiliano en corazón, en alma y... se equivoca uno en la vida y eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas y en las malas. Pero el proceso al que se enfrentará José Emiliano no será sencillo. A pesar de haber quedado en libertad por el pago de una fianza de 15 mil dólares, José Emiliano deberá presentarse en la Corte Federal este próximo 13 de abril para responder a los cargos. La pena máxima por el tráfico de personas indocumentadas puede llegar a los 10 años de prisión. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.